Arriba, arriba, arriba Algo me arrastró hacia ti como una ola Fui y te dije, hola, ¿qué tal? Esa noche entre dos brazos caí en la trampa Casaste al aprendiz de seducor Y me diste de comer sobre tu palma Haciéndome tu humilde servidor Amiga, hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Gabila, no, paloma Pobre tonto, ingenio charlatán Que fui y panoma Por querer ser una vida Amiga, hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Gabila, no, paloma Más de nada Fui bajando lentamente tu vestido Y tú no me dejaste ni hablar Lentamente suplicaba Lentamente suplicaba Te necesito Abrázame más fuerte Más, 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 más Amiga, hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Que vuelve a quien lo toma Gabila, no, paloma Pobre tonto, ingenio charlatán Que fui y panoma Por querer ser Gabila Amiga, tu serás mi amor A ver, a ver, a ver, a ver Y ahora sí, gritando La, 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 la Eso Amiga, hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Gabila, no, paloma Pobre tonto, ingenio charlatán Que fui y panoma Porque ser Gabila No, no Vamos, papá Tú eres mi amor Gritando La, la, la barra Para ti Para la valerita de mi vida Sí ¡Ay, no, paloma Ay, no, paloma Bueno, bueno, bueno Ahí estamos